Bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de YouTube del blog Pantallazos.es En esta ocasión vamos a migrar un File Server. Moveremos todo nuestro árbol compartido de carpetas y también traspasaremos todos los permisos de seguridad y las configuraciones de recursos compartidos. Como siempre encontraréis en la sección de notas de este vídeo un enlace al artículo de nuestro blog con información adicional para que sirva de complemento a este tutorial. Si al finalizar el tutorial os parece interesante la información descrita en él, no lo dudéis, darle al like y suscribiros al canal. Empezaremos nuestro laboratorio en el servidor que es el origen de los ficheros. En primer lugar vamos a ver el árbol del directorio que vamos a migrar. Comprobaremos que las carpetas de usuario tienen permisos específicos de acceso para cada uno de ellos. Del mismo modo podremos ver que todas las carpetas departamentales tendrán acceso restringido únicamente a los usuarios que pertenezcan al departamento en cuestión. Y por último tendremos una carpeta llamada común que es accesible para todos los usuarios del dominio. A continuación iremos al servidor destino de nuestra migración de ficheros para comprobar el estado inicial del mismo. Comprobaremos que en el inicio de nuestra migración el servidor de ficheros destino todavía no tiene ninguna carpeta. Volveremos al servidor de ficheros origen para iniciar la migración de las carpetas compartidas. El primer paso será realizar la copia de todos los datos. En nuestro laboratorio utilizaremos el ya conocido programa Robocopy. Abriremos una nueva ventana de símbolo del sistema. Y en ella escribiremos el comando necesario para realizar la copia de seguridad de las carpetas juntamente con sus permisos de seguridad. En la sección de notas de este vídeo encontraréis los enlaces a los tutoriales donde detallamos el uso del comando Robocopy. Terminada la copia del árbol de carpetas compartidas podremos comprobar el archivo log para ver si hemos tenido errores durante el proceso. Finalizadas todas las comprobaciones volveremos al servidor destino de nuestro árbol de carpetas compartidas. Descubriremos que todas las carpetas han sido copiadas perfectamente y sus permisos de seguridad también. Pero no tendremos los permisos de a compartir. Todas las carpetas aparecerán como carpetas no compartidas. Seguidamente volveremos al servidor origen de la migración para poder exportar los permisos de a compartir de todas las carpetas compartidas. Seleccionaremos el icono del menú Inicio con el botón derecho de nuestro ratón y en el menú seleccionaremos la opción Ejecutar. En la nueva ventana llamada Ejecutar escribiremos REG EDIT y presionaremos la tecla Enter de nuestro teclado. Aparecerá la ventana del editor del registro de Windows. En ella buscaremos la rama HKEI Local Machine y la desplegaremos. Seguidamente System. Current Control Set. Service. Landman Server. Y finalmente Shares. En esta llave del registro de Windows encontraremos toda la información que tenga relación con los permisos de a compartir de nuestras carpetas. Seleccionaremos la carpeta con el botón derecho de nuestro ratón y en el menú desplegable seleccionaremos la opción Exportar. Seguidamente daremos un nombre a nuestro archivo de exportación del registro de Windows y lo guardaremos en una carpeta de nuestro disco duro local para después copiarlo al servidor destino de la migración. Por última vez regresaremos al servidor de ficheros destino. Guardaremos en el disco local el archivo resultado de la exportación anterior. El siguiente paso será ejecutar el editor del registro. Comprobaremos que en la llave del registro de Shares no hay información. Y seguidamente procederemos a la importación de los datos que hemos exportado en el servidor origen. En el menú superior del editor del registro de Windows seleccionaremos la opción Archive. Y en el menú desplegable seleccionaremos la opción Importar. En la nueva ventana llamada Importar archivo de registro seleccionaremos nuestro archivo exportado anteriormente y pulsaremos el botón Abrir. La importación tendría que finalizar con éxito. Si comprobamos nuevamente la información de nuestros permisos de compartir de nuestro árbol de carpetas, descubriremos que todas nuestras carpetas vuelven a estar compartidas y con los permisos que tenían originalmente. Y aquí termina el tutorial de hoy. Si os ha gustado la información descrita en él, no lo dudéis, darle al like y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!